Y a Eduardo, el senador Eduardo Ramírez Aguilar, también que coordinó el grupo de trabajo plural para la construcción de acuerdos referente a la armonización legislativa del T-MEC. Gracias también Eduardo, una vez más demuestras tu talento político, eres un orgullo para Chiapas y para el sureste. Gracias al senador Eduardo Ramírez en nuestro reconocimiento. El grupo parlamentario de Morena, a través de mi persona, reconoce la coordinación y el liderazgo del doctor Ricardo Monreal. De la misma manera el trabajo que ha hecho el senador Eduardo Ramírez al estar coordinando diferentes mesas. Y por eso nosotros queremos reconocer públicamente la voluntad y el esfuerzo que hicieron la senadora Claudia Ruiz Maciel, el senador Eduardo Ramírez, quienes fueron designados por este órgano de gobierno como los responsables de coordinar estas mesas de trabajo. Llevar este trabajo de parte de Claudia Ruiz y de Eduardo Ramírez. A ambos, felicidades. Junto con Eduardo lograron llevar adelante las mesas técnicas, sacar adelante.